El envejecimiento comienza a partir de los 25 años y este aún sigue siendo un misterio señalan los científicos, quienes recalcan que la investigación es esencial para lograr fármacos que en ningún caso servirán para vivir eternamente, sino para envejecer mejor. Este proceso es el declive funcional de todos los tejidos y órganos del cuerpo. Es el factor de mayor riesgo, sin duda, de enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes. A partir de los 25 años o antes de los 30 en todo caso, existe una pérdida de masa muscular que aparece de manera gradual, aunque luego hay un declive agudo final. Somos jóvenes por poco tiempo. Las células empiezan a dejar de funcionar como lo hacían en los primeros años de vida. Principalmente ocurre después de la edad reproductora, quizás con el fin de mantener la especie. Tras esta edad es cuando por mecanismos que aún desconocemos, el cuerpo ya no está tan preocupado por mantener la funcionalidad de los tejidos y órganos y empieza poco a poco un declive. Con el paso del tiempo acumulamos daño que las células del organismo reparan. Cuando el organismo es joven, es muy fácil deshacerse de los residuos. Lo que empieza a fallar es precisamente esa capacidad de limpieza y esto crea una toxicidad que a su vez provoca que las células no puedan lidiar con esas proteínas no funcionales y se genere mayor estrés intracelular. Este mecanismo por el que se eliminan aquellas proteínas y residuos que no funcionan se llama autofagia, aunque existen más mecanismos de envejecimiento. A pesar de todo lo que podemos explicar, el envejecimiento sigue siendo un misterio, pero hay causas comunes. Informó para De Mujer a Mujer Cada Mañana Tatiana Iraeta.